Nacido en Bilbao, Igor Llebra recibió su formación en la escuela de Víctor Ullate en Madrid de la mano de Caremia, Moreno, ampliada posteriormente con Ángela Santos y Pino Alosa, entre otros. Debutó como profesional en el ballet de Víctor Ullate, 1988 a 1996, siendo el único bailarín aún en activo del estreno de la compañía en el Teatro Arriaga, fechado el 28 de abril de 1988, cuando emprendió su carrera en solitario. Entró a formar parte del Australian Ballet, 1997 a 1999, primera de las muchas compañías internacionales de los cinco continentes con las que ha colaborado, a lo largo de su trayectoria. Su carrera internacional como intérprete freelance ha pivotado principalmente sobre tres ejes. Su relación con la escuela francesa a través de Charles Judd y su larga colaboración con el ballet de la Ópera de Burdeos, 2002 a 2016, donde ostentó la categoría de Etual Estrella. Durante una década, su relación con la escuela italiana mediante Carla Fracci y su colaboración como primer bailarín, invitado con el ballet de la Ópera de Roma, 2002 a 2012, y su reconocida admiración por la escuela rusa y su trato cercano con Yuri Grigorovich, gracias al que protagonizó uno de los mayores hitos de su carrera al convertirse en primer bailarín no ruso en bailar en rol y su protagonista de Iván el terrible en el palacio estatal del Kremlin, en 2004, y cuya capacidad es de 6.000 espectadores.